Hoy como siempre, aquí en Mujeres del 2000, en Canal 13, haciendo cosas diferentes. Desde luego, estas son muñecas que usted no las puede conseguir, como les dije el otro día, en ninguna tienda. Aquí estamos haciendo, a les vean la sonriente, con un vestido rosado, con unos zapatos blancos. Esta es la muñeca que estamos haciendo, por si usted hasta hoy las está viendo. Esta es una muñeca tan bonita. ¿Ven? La van a hacer ustedes en un curso, en la sede Mujeres del 2000, pero hoy estamos armando aquí el cuerpo y también vamos a armar el vestido para que usted vea también cómo se hace. Ah, pero antes de seguir, quiero mostrarles esta ya que yo les hablé el otro día de que Doña Flor, que es especialista en ropa para adultos y también para muñecos, va a hacerles todos estos patrones para que ustedes puedan vestir como a Marco Aurelio, que lo tengo aquí. ¿Ven? Aquí tengo a Marco Aurelio, ahora ustedes lo van a ver en una tomita ahí, que está todo moderno, con el pantalón de corduroy y la camisa de cuadros, como está de última, esto es Marco Aurelio, que son los dos muñecos que les vamos a hacer en estos días aquí en Mujeres del 2000, o que les estamos haciendo porque ya lo iniciamos. Entonces, vean, habíamos quedado aquí, recuerdan que hicimos espalda, frente y sentadero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, vean ustedes, esta pieza, aquí está el patrón, aquí está el patrón, ¿ven? ¿Qué hacemos? La parte que ven ustedes redondita es la que nos viene a formar la panza, la pancita de la muñeca. Entonces, ponemos una, vamos a quitar el patrón, ponemos una aquí, la otra a este otro lado y empezamos a hilvanar. ¿Por qué? Porque recuerdan que en la lección pasada hicimos la parte del sentadero. Yo les dije que el patrón de Marco Aurelio y de Lees son, es el mismo patrón. Bueno, así es que solamente aquí Marco Aurelio ustedes lo ven más gordo porque tiene más relleno, les dije, ¿verdad? En la lección pasada. Así es que vean, aquí está, ¿ven? Esta partecita. Ahora viene la otra parte del patrón panzoncito y se pone aquí en el centro, vamos a correrlo, ¿ve? Para formar el cuerpo. ¿De qué tienen que hacer el cuerpo? Ustedes lo hacen de manta, lo pueden hacer de docoma, la telita que ustedes tengan ahí en la casa, ¿ven? Vamos a ver si traemos más muñecas, vamos a ver si traemos un bebé. Quiero hacer un bebé también muy bonito, sin pelo sintético como este, ¿ven? Esta es, esta es, si usted lo está viendo por primera vez, esta es la carita, ¿ven? Tiene pelo sintético, este se peina fácilmente y se moja cuando, cuando se le para mucho el pelo a la muñeca, usted lo moja y lo vuelve a armar. Bueno, tengo aquí, ahora vamos con el otro, con el lateral. Recuerden que ahora en noviembre es el curso escupo limitado, usted tiene que matricularse en el 22234880, ahí está Evelyn para que le atienda, para que se anote en el curso de muñecas. Es un trabajo muy bonito, como les decía yo el otro día, ustedes no lo consiguen en ninguna tienda, van a conseguir una muñeca de estas. Todas las tiendas tienen las mismas muñecas. Si usted quiere una muñeca diferente, no hay muñecas diferentes, pues aquí las tenemos en mujeres del 2000, desde luego. ¿Ve? Ahora vamos aquí con la otra partecita. Aquí estamos armando, ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué está aquí? La espalda, el sentadero, el frente, la pancita y ahora viene esta, que es la parte de la pierna, para alargar más el cuerpo, como yo les decía en la lección pasada. Antes, antes era una sola, dos piezas, una muñeca eran dos piezas. Ahora ya se hace más natural, ¿ve? Entonces viene aquí, ustedes que ya lo hacen ahí con, cosiendo en su casa, ya ustedes lo hacen con mucho más cuidado. Yo lo estoy haciendo aquí solamente hilvanado. También vamos, una vez que terminamos a, a les, vamos a seguir con Marco Aurelio. Y quiero contarles que los patrones de ropa diferentes para todas estas muñecas y otras muñecas más, las van a poder conseguir ustedes en la sede, sí. En la sede pueden ustedes conseguir estos, los patrones de estas muñecas, patrones diferentes para que puedan. Son trabajos muy bonitos que podemos hacer las abuelitas. A mí me encanta hacer estas cosas, aunque cuando llegan las nietas me pierden los zapatos, me pierden, me botan el relleno, bueno, es de todo. Pero así después ando buscando los zapatos por todo lugar, ¿ven? Entonces ahora venimos aquí, igual. Una vez que ya tenemos esto, vamos a poner un vivo. Podemos poner un vivo en las piernas y en las manos, en la cabeza también, porque estas no son muñecas para tener ahí, como yo traigo esta, sino son muñecas para que los niños puedan jugar con ellas, para que los niños puedan tenerlas en sus manos. Por lo tanto, las cabezas, las piernitas y las manos deben de ir muy bien pegadas, muy, muy bien pegadas. Entonces, ¿qué hacemos? Reforzamos ahí con un vivo. Ahora le damos vuelta aquí, ¿ven? Y separamos. Al separar aquí, ¿ven? Ya quedan formadas las dos piernitas. Ya la próxima vez, ya lo traemos, ya lo vamos a poner, como le dije, las piernitas, las manos y la cabeza, el vestido y seguimos ahí con lo que es el vestido, ¿ven? Entonces ya queda un cuerpo, ¿ven? Vamos a dejar esto aquí a un ladito. Ya aquí está completamente hilvanado, ¿ven? Separadas las piernitas. Ahora, ¿qué es lo que yo les estaba hablando para formar muy bien esto? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos un vivo. Hay varias formas. Hay una de meter la mano por dentro, ¿ven? Aquí, hilvanar y amarrar y después dar vuelta a la pieza y ya queda la mano de esta forma, ¿ven? Queda la mano de esta forma y no se va a ver ninguna puntada. Si esta tela es muy fuerte, esta tela es muy fuerte. Se puede hacer así o si no, usted le pone un vivo para reforzar lo que son manos, cuello y piernas. Un vivo doble ahí y así reforzamos. Bueno, yo quiero dejarlo hasta aquí. Recuerden que esta es una idea más que le ha dado a ustedes Canal 13 y Mujeres del 2000. ¡Suscríbete al canal!